con la presencia de la presidenta municipal Juanita Alonso Marrufo jefes de la Marina de la Guarnición Militar Policía Municipal Estatal y Protección Civil se dio el banderazo oficial del operativo vacacional Guadalupe Reyes dos mil veintitrés dos mil veinticuatro Rafael Tenorio director de protección civil en el municipio dijo que los tres niveles de gobierno estarán trabajando en coordinación con ochenta elementos entre salvavidas, policías, paramédicos, y militares. El vacacional de Guadalupe Reyes comienza a partir del día de hoy ocho de diciembre finaliza hasta el seis de enero de dos mil veinticuatro aquí estarán participando Secretaría de Marina, Secretaría de Defensa, Guardia Nacional, Policía Estatal, Policía Municipal, y la propia dirección con los compañeros de bomberos y Guadalupe Reyes, y inspectores de profesión civil. ¿Cuánta gente participa? Asimismo estarán participando en promedio de ochenta personas con veinte vehículos de diferentes dependencias para darle una mejor atención a las turistas y que se sientan seguros. ¿Qué recomiendan? La materia de prevención, los compañeros Guadalupe Reyes que se encuentran en la playa, ya que tenemos conocimiento de que la mayoría de las personas turistas que ingresan a esta isla acuden a disfrutar de las playas, pues no es que nada que acaten, acaten las indicaciones de ellos, esto es para prevenir algún incidente, comprometer la vida de ellos y los compañeros. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado. ¡Gracias!